La auditoría realizada por la Corte de Cuentas en la Alcaldía de Atiquizaya, en el occidental departamento de Aguachapán, se ha extendido como pólvora. Basta con llegar a cualquiera de los parques municipales y no falta quien haga algún comentario al respecto. Bueno, que ocupó los dineros del Estado, que eran para otros beneficios, y los ocupó para projeletismo. Para poner en contexto, la Corte de Cuentas ha realizado una auditoría, en la que se señala un mal manejo de fondos públicos, al contratar a seis promotores y un coordinador, quien es el esposo de una integrante del Consejo. De acuerdo con la investigación, ninguno llenaba el perfil profesional. La contratación estaba destinada a generar un informe sobre cuáles son las necesidades más urgentes de las familias de escasos recursos para que el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local desembolsara fondos a través del programa de apoyo temporal al ingreso, conocido por sus siglas como PATI. Al no realizar esta tarea, el hallazgo en la auditoría ha determinado que los informes presentados eran copias de otros informes que habían elaborado otros empleados, contratados en los años 2012 y 2013. Está haciendo una auditoría la alcaldía de Atiquizaya, basada en una denuncia que fue recibida. Esto es lo que está pendiente, está en proceso. Un examen especial debido a una denuncia, que es lo que ustedes han visto por ahí en los medios, es de lo que estamos trabajando. La noticia ha indignado a la población de Atiquizaya. Ha sido una práctica que ella ha venido desarrollando desde el primer periodo que ella tiene, ¿verdad? Quizá una de las cosas más puntuales que podemos, y que el pueblo ha denunciado, es la contratación fraudulenta de activistas, ¿verdad? Del partido Arena. Tienen que ser, esos fondos no tienen que gastar en eso, porque en realidad son fondos del pueblo, de lo que se puede tener uso para otras cosas, ayudar a otras personas pobres, escasos recursos, no lo hacen, no lo ayudan, solo engañan a la gente. Fuimos a la alcaldía para tratar de hablar con la jefe de Edilicia sobre los señalamientos que pesan sobre ella, y el malestar que se ha generado en la población. En primera instancia, se nos trató de amedrentar tomándonos fotografías. Ingresamos y solicitamos un momento para entrevistarla. Minuto más tarde salió, sin pensar que conocíamos su rostro. Trató de marcharse y reiteramos nuestra solicitud de entrevista y transparentar, ante la población, los cuestionamientos. Ah, ahorita, me acaban de decir, yo creo que ya se viene. Fíjese que lamentablemente ya voy, mire que tenía que estar a las tres en punto en una comunidad, y ahorita ya voy con algunos concejales. Ay, va a disculpar, pero con gusto, coordínense ahí, con gusto se lo toco. Nos dedicó menos de 30 segundos, únicamente para excusarse y marcharse del Palacio Municipal, dejándonos solo el equipo de Gente B esperando respuestas, también a quienes le aguardaban en el despacho. Entre quienes esperan la transparencia se encuentra Roberto Castro, integrante de una de las familias más antiguas de Atiquizaya. Yo en lo personal, y creo que todos los atiquizayenses lamentamos las anormalidades, anomalías que se dan, y el hecho que no hay una transparencia en responder a la ciudadanía con documentos públicamente sobre los hechos que la misma Corte de Cuenta ya reveló que hay. Entonces, para nosotros es lamentable que nuestros gobernantes se escondan y no den la cara. Ya han pasado 12 años del Gobierno Municipal de Arena y Ana Luis Rodríguez de González en Atiquizaya, y los habitantes desconocen cómo y en qué se gastan los fondos públicos. Eso incluye los constantes préstamos adquiridos durante el último año. 12 años en que no se sabe cómo se administra, no se rinde cuenta, no hay cabildos abiertos, no hay transparencia, eso es lo que hubiera pasado. Y va por la reelección en este momento. Así es, pero esperemos que no gane. El 12 de noviembre de 2014, Miguel Ángel Galicia Martínez, avisó a la Corte de Cuentas sobre las irregularidades en la municipalidad, en la que se incluye la contratación de una persona que no llena el perfil profesional, José Mario Mirasol Cristales, esposo de la síndica Jennifer Figueroa de Marisol, quien por sus servicios cobró 3.740 dólares.